Con más de 20 años de experiencia, Comercial Alcosur se ha posicionado como una alternativa de excelencia en soluciones de ingeniería para sistemas de puesta a tierra, disponiendo de una amplia gama de servicios y productos que abarcan estudios geoléctricos, proyectos, suministro de materiales y ejecución de obras en todo el país. Somos una empresa que centra sus esfuerzos en una atención personalizada, eficiente y confiable. Hay información en www.comercialalcosur.cl